hola a todos un gusto estar acá con ustedes siempre me preguntan qué hay que hacer para tener éxito en la vida de trabajo y siempre respondo bueno primero la definición de éxito es totalmente personal cada quien tiene su propia definición de éxito una vez que uno hace la suya que es totalmente propia que nadie nos puede imponer además ni padres amigos parejas lo segundo es tener mucha lucidez lucidez para entender la realidad del mundo del trabajo lo voy a compartir con ustedes ahora la madurez para aceptar esas realidades y bueno un enfoque muy empresarial del manejo de nuestra carrera esas son las tres claves iniciales cuál es el nuevo paradigma del mundo de empleabilidad miren el paradigma es claro no existe ninguna empresa ni organización en el mundo que nos pueda garantizar ni un trabajo ni un futuro seguro es más ninguna organización en el mundo puede garantizar su propia con su propia continuidad tener un trabajo no nos da ninguna seguridad además todos los trabajos como ustedes saben son temporales duran mientras nos convengan a ambos y lo que importa es no e ir a trabajar o prender la computadora lo que importa claramente es agregar valor ya valor ojalá lo más cuantificable medible posible y reconocer en esta nueva fórmula en este nuevo mundo del trabajo la nueva fórmula de empleabilidad que lo que somos todos es que somos proveedores de servicios qué quiero decir con eso es tener una actitud empresarial de nuestra carrera comprender que todos vivimos de vender nuestros servicios profesionales a empresas a organizaciones puede ser nuestra propia empresa que si es que somos emprendedores pero de eso es de lo que vivimos y eso lo que tenemos que manejar como nuestro principal negocio propio por eso usted desea que es el nombre de un libro que yo hice porque usted desea en mi caso es inestemple es el nombre de la empresa que represa que es la que vende mis servicios profesionales y ese cambio de chip ese cambio de paradigma de dejar de pensar que somos dependientes porque nos pagan una planilla porque alguien más compra nuestros servicios a pasar a pensar realmente que somos empresarios de la venta de nuestros servicios es lo que hace la gran diferencia en el mundo del trabajo y claro cuál es el objetivo el objetivo el objetivo de esta empresa que es mi marca representada por mi marca personal por mi usted desea es generar una demanda constante permanente y ojalá creciente cada vez mejor por nuestros servicios profesionales tener demanda y ser muy claros que esta demanda viene obviamente de la calidad de los servicios que ofrecemos pero también de nuestra reputación nuestra reputación viene de la calidad de estos servicios y esto lo que genera la demanda y eso obviamente en función de los resultados que generamos estos tres cosas están intrínsecamente muy relacionadas y reconocer que como empresarios de nuestra propia empresa empresarios de nosotros mismos líderes de nuestra carrera nuestro gran reto siempre es elevar el valor de nuestra marca personal elevar el valor de nuestro usted sea así que por donde empezamos a hacer todo esto yo creo que lo primero una definición que es empleabilidad ya hemos visto que prioridad no es tener un empleo empleabilidad es la actitud la disposición las ganas los deseos de tener de acumular de mantener nuestras competencias nuestras destrezas nuestros conocimientos nuestros logros siempre al día junto con nuestra red de contacto para qué para tener demanda por nuestros servicios y por lo tanto para tener el poder de decidir siempre sobre nuestras vidas y sobre nuestro proyecto de carrera entonces bien importante esta definición y luego pensar cómo lo haría el presidente de una empresa que hacen los presidentes de las empresas ponen el norte la dirección la gran visión la misión hacia dónde vamos y miren eso no es fácil y ya lo decía céneca hace tres mil años no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va y yo encuentro en mi trabajo tantísimas personas que no tienen la más remota idea de dónde va y como dice el dicho popular anónimo la mayor la mayoría de la gente no le apunta nada en la vida y acierta con increíble puntería por tanto lo que nos toca es decidir a dónde vamos qué queremos hacer nos toca hacer un plan de negocio nos toca un plan de carrera ponernos metas objetivos así como para construir una casa primero haríamos un plano no haríamos nada en el terreno hasta que el plano no estuviera listo costeado saber qué podemos hacer ahora qué podemos hacer después y poder hacer un plan lo mismo con con a dónde queremos ir claro el plan puede ser buenísimo la vida normalmente se encarga de demostrarnos que los planes hay que cambiarlos hay que ser flexibles y adaptables porque la vida nos pone toda clase de pruebas y de retos dificultades y complicaciones yo creo que este año 2020 ha sido uno de los mejores ejemplos del mundo de eso pero ese plan nos toca hacerlo con ambición cuando digo ambición me refiero a la ambición de la sana a ambición no no de esas que que uno ven a hacer en novelas no de hay una persona mala que que quiere ganar a todos no a la ambición sana de saber más dar más hacer más poder más tener más dar más y eso para hacerlo nos toca soñar más grande y digo soñar no como esa actividad lúdica que uno hace o eso que hace cuando uno está durmiendo me refiero a nuestra capacidad de crearnos a nosotros mismos y ya lo decía turó hace dos siglos el asunto en la vida no es encontrarnos el asunto en la vida es crearnos yo soy una ferviente creyente que el futuro tenemos que inventarlo tenemos que crear tenemos que empezar por imaginar tenemos que visualizar lo tenemos que que crearlo porque además si no si no si no inventamos nuestro propio futuro terminamos viviendo el futuro de alguien que alguien más creó de lo que se trata entonces también es de encontrar estas metas y objetivos y proponernos querer llegar a ellos nosotros vemos y hay miles de estudios que te comprueban que la gente que se propone metas más grandes más ambiciosas llegan mucho más lejos que quien no pide nada la vida no inventa nada no crea nada no no visualiza un futuro mejor para él o para ella yo creo que uno realmente consigue lo que se propone quién sabe salgo perder peso pero por todo lo demás si les pregunto a ustedes ahora si se han propuesto si siempre han conseguido algo que realmente se han propuesto estoy seguro que ustedes haciéndose la pregunta hacia dentro de su corazón van a darse cuenta que sí pero claro este destino profesional pasa por por soñar cosas mejores para nosotros pero esto muy importante siempre basado en lealtad a nosotros mismos es decir ser leales a lo que nos gusta hacer lo que nos apasiona lo que nos encanta ojalá para aquello que tengamos también un talento natural porque la única manera de tener éxito en la vida profesional es haciendo 10 12 15 horas al día algo que te gusta que te apasiona que te mueve que te entusiasma que que te da energía que te que te hace brillar los ojos y eso es a lo que tenemos que aspirar porque cualquier cosa menos es harakiri profesional y para eso para que entonces decidiendo nuestro norte como presidente de la compañía luego como gerente de investigación y desarrollo cómo nos vamos a mantener relevantes cómo vamos a estar siempre vigentes competitivos cómo vamos a crearnos una marca personal sustentada en un perfil que tiene los logros los resultados las competencias en lo que el mercado necesita en un momento dado es decir me toca tomar responsabilidad en mi propio desarrollo de mi propio crecimiento porque finalmente como hemos visto en mi negocio propio es mi empresa la que la que vende los servicios que son las que me permite vivir pagar mis cuentas crecer ahorrar y demás y claro como gerente de desarrollo también saber que hoy día el reto principal que tenemos todos es aprender más rápido es aprender a aprender más rápido porque el conocimiento es inmenso infinito y nunca se acaba lo que tenemos que poder es recogerlo todo en nuestras cabezas hackear nuestros cerebros legalmente obviamente para poder absorber cada día más aprendizaje y para eso obviamente atrevernos a salir nuestra zona de confort a través nos a ganar nuevas experiencias darle valor a nuestras habilidades experiencias de toda clase todo tipo profesionales en o ngs familiares de tal manera de tener siempre más valor para nuestra marca profesional para nuestro perfil profesional y esto me lleva por supuesto a las habilidades humanas hoy cuando con tanta tecnología con tanto que hay ahí es cuando más se valora eso que nos diferencia a los humanos de las máquinas en el mundo del trabajo las habilidades blandas o las habilidades humanas que parecen obvias pero son que son fundamentales es lo que nos toca preocuparnos hoy mucho desarrollar curiosidad pensamiento crítico mucho foco en lo digital obviamente capacidad de comunicarnos bien por escrito verbalmente colaborar en vivo a través de pantallas creatividad para resolver los cien mil dificultades que la vida nos trae flexibilidad para adaptarnos adaptabilidad liderazgo ya lo mencioné ambición coraje no es el la garra para salir adelante pase lo que pase la ética y los valores creo que es más que obvio sin eso no hay manera yo creo que hemos llegado casi al fin de la impunidad y nadie tiene una buena marca personal nadie tiene un buen nivel de empleabilidad sin valores ni ética obviamente la madurez y las lucidez las mencioné hablé del entusiasmo hablé de energía y el carisma que ahora voy a contarles un poco más entonces cuando voy monitoreando el avance de mi carrera cómo sé si voy por buen camino uno es importante siempre documentar los logros los resultados cuantificados todo el valor que agregamos nuestras contribuciones nuestras lecciones aprendidas con hechos con data para que para saber si estamos yendo en la dirección correcta hacia nuestras metas y si estamos dando también a nuestros clientes que compran nuestros servicios las organizaciones las empresas las ongs el estado donde sea que uno venda sus servicios sepan que estamos cumpliendo con nuestra parte de la propuesta y cumpliendo bien y donde registramos todos los logros y avances y contribuciones en un currículum porque el currículum no es una herramienta que uno sale a preparar corriendo cuando necesita buscar un trabajo encontrar algo nuevo es un es una herramienta el currículum que nos sirve para monitorear los avances de nuestra carrera para estar siempre claros que estamos moviéndonos hacia adelante hacen la dirección de nuestros sueños cuando digo hacia adelante no significa que te tengan que promover cada seis meses tampoco pero sí creciendo en nuestras habilidades nuestras competencias nuestro desarrollo en nuestro nivel de empleabilidad y claro entendiendo claramente que como emprendedores que proveemos servicios profesionales tenemos que estar pensando siempre en nuestra marca personal y y déjeme hacer acá una una pequeña salvedad porque si no sabemos cuáles son nuestras nuestra oferta de servicios lo que hacemos bien lo que hacemos mejor lo que nos diferencia a los demás con dificultad vamos a tener una identidad un posicionamiento propio por eso yo siempre le pregunto a la gente cuál es tu magia la gente que me como mi que mi magia le digo sí qué es lo que traes tú qué es lo que me vas a aportar porque tendría que contratarte a ti porque tendría que comprar tus servicios profesionales porque tú y saben también parte de la gente no lo ha definido no lo tiene claro y entender también que somos una marca personal la que representa la empresa que vende nuestros servicios una marca personal que es nuestra marca virtual y que tiene que ser la misma que nuestra marca real y para mí esto es esencial porque es un tema integridad así como somos las mismas personas con los mismos valores nuestra vida familiar personal profesional amical lo mismo lo tenemos que ser en nuestra vida digital como nuestra vida virtual obviamente nuestra vida real y mucha gente cree que puede tener vidas diferenciadas y que como todo cree que es privado la verdad que no es así o sea la integridad de ser uno siempre el mismo sin caretas sin roles sin poses de manera de ser siempre auténticos transparentes confiables que es tan importante para nuestra marca personal por tanto siempre nos toca hacer auditorías en nuestras redes y ver cómo nos vemos más y pensar en cuál es nuestro yo digital cómo es que si alguien pone mi nombre en alguna red social o en internet o donde sea qué es lo que esa red va a decir de mí qué es lo que va a decir linkedin linkedin de mí o el facebook instagram o el tiktok o lo que sea que usemos sí y acá otra salvedad importante empleabilidad es esta actitud esta disposición de tener lo que necesitamos para dar la mejor calidad de servicios posibles marca personal es la marca que representa a esta empresa que es mi negocio que es la que vende mis servicios profesionales si marketing personal es lo que es de la piel para afuera es lo que otros bienvenido y una broma nunca pero es en serio también nunca piensen que uno está a la venta que marketing personal es salir a venderse a uno mismo jamás a menos con usted en otro negocio que obviamente no es el caso marketing personal es preocuparnos de cómo nos ven los demás también y esto no es una preocupación de hoy ya lo decía Maquiavelo hace 500 años todos ven lo que tú pareces ser ya que pocos ven lo que somos en realidad entonces la pregunta es cómo nos ven los demás que parecemos ser cumplidos responsables encantadores la persona con la que uno quiere trabajar colaboradores con buena disposición o somos esa persona difícil amargada complicada con mala cara que de esas que en todos lados hay quienes somos nosotros y por eso un par de frases que me encantan una lo que eres habla tan fuerte que no puedo escucharte otra vez lo que eres habla tan fuerte que no puedo escucharte y a veces lo que la gente percibe de nosotros la idea que se crea de nosotros en función de nuestro nuestras expresiones nuestras caras nuestro lenguaje corporal nuestro comportamiento nuestras actitudes es lo que al final ellos resuelven que es la realidad sobre nosotros porque claro ya hemos visto nos no basta con que seamos buenos en lo que hacemos también tenemos que parecerlo y recordar para esto que somos dueños de nuestras actitudes nuestras actitudes es el único que podemos cambiar en un instante nuestra actitud cambia según la perspectiva donde miremos las cosas por eso la importancia de poder siempre tener una perspectiva amplia de la realidad y ver muchos ángulos de la realidad para poder adecuarnos lo que hablábamos la resiliencia lo que hablábamos de la flexibilidad y la adaptabilidad y reaccionar y cambiar en un instante si nuestra actitud no es adecuada y mi segunda frase favorita o la tercera creo que uno no uno puede perdón uno puede cambiarla uno no me salió otra vez no podemos cambiar la cara que tenemos pero si la cara que ponemos en otras palabras uno no puede cambiar la cara que tiene pero si la cara que pone y ahí es donde nos toca también hacernos una auditoría de pensar cuáles son nuestras actitudes cómo miramos a los demás cómo nos ven que que a lo de éxito transmitimos porque ojalá de éxito no es el tamaño de la casa que uno tiene o el auto a lo de éxito en la energía que le damos a los demás es el cómo nos sentimos nosotros cómo nos llevamos cómo nos comportamos como la energía con positivismo con entusiasmo con brillo en la mirada con con lealtad integridad honestidad con generosidad saben en preocuparnos de hacer sentir bien a los demás porque ese tema de la marca personal el marketing personal no es sobre mí como yo me siento como yo me promociono es cómo interactúo con las personas que finalmente son quienes van a referirme positivamente o no positivamente en el mercado y acordémonos como dice mi casa y una famosa investigadora de la universidad de harvard y de princeton lo único que hace que la gente quiere escucharnos es la confianza que logramos generar en ellos y la mejor manera de ganar la confianza en la gente es a través de la calidez calidez carisma que no es algo que es innato que se aprende el darle buena energía a los demás hace que las personas puedan confiar en nosotros y por lo tanto pueden escuchar lo que queremos decir y podemos comunicarnos a adecuadamente y transmitir este de lo el halo de éxito que es tan importante porque exitosos nos ven exitosos nos tratan como nos presentamos así es como la gente nos ve claro obviamente con la salvedad que es crítico el reto siempre es evitar cualquier atisbo de arrogancia el arrogante es el que mira a los demás para abajo y los desprecian y la gente no nos perdona jamás el desprecio y la compra y evitar la complacencia que es el pensar que yo ya estoy bien ya sé todo lo que tengo que saber ya aprendí para qué tengo que mejorar y entonces pensar que nuestra marca personal siempre va a estar en boca de los demás como cualquier médico o abogado piensa si te tienes que operar de algo preguntas o referencias y luego visitas ese médico y en función de la confianza que te da decides operarte o no con ese profesional pero influye mucho lo que te dicen tus amigos lo que dicen las personas en las cuales tú confías igual pasa con nosotros nuestra marca personal está en boca de los demás por eso tenemos que preocuparnos tanto no solamente tener las habilidades los conocimientos los logros y los resultados sino de cuidar esta imagen y reputación que finalmente está sentada en la cabeza de nuestros contactos y relaciones y ese boca a boca y este contactos y relaciones no me refiero a usar a la gente a manipularle beneficio mío sino preocuparnos en realidad de construir relaciones auténticas vigentes de largo plazo con personas que nos conocen que nos aprecian con las que hemos trabajado personas con las que interactuamos personas que pueden decir finalmente hoy o dentro de 15 años un ex jefe si esta persona es de primera vale la pena confía en ella te la recomiendo porque de eso finalmente es de lo que se hacen las las carreras profesionales las marcas personales nuestros niveles de empleabilidad entonces si tengo que terminar y tengo que hacer un resumen de quiénes la hacen quiénes la va bien quiénes viven con satisfacción con éxito en su vida laboral empresarial de emprendedores los que tienen lucidez y entienden las reglas que son cambiantes pero que que hoy en día nos dicen que la seguridad viene de de tener uno las salas para volar más lejos con sus propias salas no espera que nos den sino poder desarrollar nuestro propio nivel de empleabilidad ética creo que lo expliqué bastante ambición también liderazgo de uno mismo y de los demás es el hacer hacernos cargo además todos los adultos somos casi todos los adultos tenemos responsabilidades de liderazgo que muchas veces son ineludibles e irrenunciables sobre todo cuando tenemos familias importancia general resultados cuantificados medibles la buena actitud creo que hablamos mucho de eso al final la gente la contratan porque también nos percibimos que podemos llevarnos bien con ellos tecnología y ustedes los jóvenes en esos son expertos y una mejor marca personal y si los dejo con dos ideas cortitas más ya que vamos a soñar soñemos grande realmente atrévanse atrevámonos a tener éxito a triunfar a tener carreras que nos den satisfacción a trabajar en algo que nos apasiona a dedicar nuestra vida a misiones y a propósitos que nos muevan realmente y que sean positivos para nosotros para nuestras familias para nuestras carreras para las comunidades para nuestro planeta los dejo con eso y con la idea de luchar por nuestra visión siempre aunque se nos haga difícil aunque estemos a punto de conseguirlo y todo parezca complicado hay que no hay que dejar nunca que el pan se nos queme la puerta del horno y seguir seguir y seguir los dejo con estos mensajes esta idea de tener 100% empleabilidad una mejor marca personal un usted que sea espectacular y que ojalá puedan disfrutar en sus vidas en sus carreras en todo lo que hagan gracias hasta la próxima y ha sido un gusto compartir con ustedes